Gracias. Soy tan feliz contigo, Mar, que tú le has dado un nuevo significado a la palabra mar. ¿Yo qué te puedo decir, Liliana? Sentía que mi vida no tenía ningún propósito hasta que te conocí. Antes de ti, como que vivía por vivir y, bueno, mis metas eran otras. A esa vez pensaba que la felicidad de encontrar mi trabajo y, bueno, las diversiones, pero tú me mostraste que no es así. Porque tú me haces amarte intensamente. A tu lado me siento segura y con la tranquilidad de que todo puede mejorar. Les dejo sus postres. Gracias. Ay, nunca me habían traído un postre con un globo. Bueno, eso lo podemos solucionar en este momento. Ay, ¿cómo? Muchas gracias. Gracias. Mira, preséntalo. Ay. A ver. A ver. ¿Lista? ¿Qué? Ahí va, ¿eh? ¿Y eso? Pues, esperé hasta el postre porque pensé que no habría nada más dulce que te casaras conmigo, Liliana. Ya no puedo resistir sin compartir mi vida contigo. ¿Aceptas ser mi esposa? ¿Casarnos? Sí. Los dos nos amamos. ¿Por qué no estar juntos toda la vida? Pero no lo sé, Omar. Esto es tan sorpresivo. ¿Qué pasa, Liliana? ¿Por qué no aceptas ser mi esposa? Por favor, Omar. Hablaremos en mi departamento. Este no es el lugar. ¿Ahora sí me vas a decir por qué no te quieres casar conmigo? No quisiste hablar en todo el camino. Yo pensé que me amabas. No, si te amo, eso no lo puedes dudar. ¿Entonces? Ya te dije que es algo muy sorpresivo y el matrimonio es un paso que no se toma a la ligera. Pues sigo sin entenderte, Liliana. A ver, los dos somos adultos. Yo te puedo ofrecer un porvenir. Pero sobre todo, sobre todo nos amamos. ¿Qué es lo que te impide que me aceptes como tu esposo? Ya, por favor, déjame pensarlo. Te repito que el matrimonio es un paso definitivo. Y además, quiero hacer las cosas bien contigo. Dame unos días para darte mi respuesta. Está bien. No te voy a presionar porque no te puedo obligar a que te cases conmigo. Pero solo espero que recapacites y valores nuestro amor. Te lo dije, papá. Liliana te engaña y no me quisiste creer. ¿De dónde sacaste estas fotos? ¿Acaso eso importa? Lo único que debería importarte es que tu mujer te es infiel con alguien más joven. Liliana se revuelca con cualquiera. ¿Qué te pasa? ¡Cállate! No voy a dejar que hables mal de mi esposa. No estoy hablando mal de tu esposa. Yo te estoy diciendo la verdad. ¿Tú qué vas a saber? Así que te exijo que borres esas fotografías y que no se las muestres a nadie. ¿Y qué? ¿Vas a hacer como si no hubiera pasado nada? ¿Como si tu flamante esposa no te fuera infiel? Ese no es asunto tuyo. Así que borras esas fotos y no vuelvas a decir nada del tema. ¡Maldita! ¡Maldita! Liliana. Si no fuera porque la amo tanto. Cásate conmigo, Liliana. Desde que falleció mi esposa me he sentido muy solo. Pero contigo es diferente. Tú me das esas ganas de seguir vivo. No, no, no. Lo siento, pero yo no me puedo casar con usted, Braulio. ¿Por qué no? Yo te puedo ofrecer todo lo que necesitas. Y así lo ha hecho con mi abuela y conmigo desde que falleció mi abuelo. Y estoy muy agradecida con usted, pero eso no significa que lo ame. Te agradezco que seas sincera conmigo, pero no impide que nos unamos, que estemos juntos. Estoy seguro que con el tiempo llegará el amor. ¿Y si no es así? Porque a pesar del tiempo que llevamos de tratarnos, he aprendido a apreciarlo. Pero no sé si lo pueda amar. Yo sé que lo harás porque me esforzaré todos los días para que llegues a amarme. Por favor, piénsalo y no me rechaces todavía. Braulio se acaba de ir, abuelo. ¿Y qué fue lo que te dijo? Por lo visto, tú sabías que me iba a pedir matrimonio. Bueno, algo me comentó, pero le dije que eras tú la que tenía que tomar esa decisión. Y le agradezco que haya pensado en mí, pero yo no me puedo casar con un hombre que no amo. Y estoy de acuerdo contigo, hija. El amor es muy importante para estar con una persona, pero no lo es todo, ¿eh? También debes estar con alguien que te haga sentir segura, protegida. Y Braulio te lo puede ofrecer. Lo sé, abuelo, pero no puedo dejar de pensar en mis sentimientos. No me puedo ni imaginar qué sería estar al lado de un hombre al que no puedo amar. Porque tú lo ves de esa manera en este momento. Pero estoy segura de que, de que si cambias tu manera de pensar, podrás amar a Braulio. Realmente no es un hombre viejo. Y ha sido muy bueno con nosotras. Por eso no lo rechacé desde el primer momento. Porque le agradezco todo el apoyo que nos ha dado. La gratitud puede ser el principio del amor. Y ya casada con él y con la convivencia diaria, estoy segura que lo llegarás a amar. ¿Pensaste en mi proposición, Liliana? Sí. Y acepto casarme con usted. No sabes lo feliz que me haces. Solo le pido que sea paciente. Porque como le he dicho, no lo amo. Pero voy a hacer un esfuerzo para que así sea. Y yo me esforzaré para que me ames. Lo importante es que vamos a estar juntos. Y que nada ni nadie podrá separarnos, Liliana. Tenemos que brindar por esta gran ocasión. Pues... La verdad no puedo creer que pronto serás mi mujer. Y que estaremos juntos hasta que la muerte nos separe. Bienvenida a tu casa, mi amor. Te estuve esperando en mi boda, Vidal. Sabías perfectamente bien que no me interesaba ir a tu boda. Así es que no tiene ningún caso. Ya hablamos de eso. Así que tienes que aceptar que ya me casé. Además, no quiero que le hagas groserías a mi no de esposa. No lo regañes. Entiendo, Vidal. Nuestro matrimonio fue muy rápido. Solo espero que con el tiempo nos podamos llevar bien. Así tiene que ser. Así que brindemos por la familia que a partir de hoy vamos a ser. No puedo negar que Liliana está guapísima. Pero no por eso voy a dejar que me quite mi herencia.